La sala de admisión de la Corte Constitucional, integrada por los jueces Nina Pacari, Alfonso Luz y Patricio Herrera, acogieron las medidas cautelares al Código de la Democracia. Implica una suspensión de la aplicación de la norma que ha sido impugnada, de la norma que ha sido demandada como inconstitucional, y mientras exista una resolución por parte del Pleno de la Corte Constitucional. Sin embargo, esta medida provisional entra en vigencia luego de la notificación a las partes, es decir, a los partidos, movimientos, la Unión Nacional de Periodistas y al Consejo Electoral. Con estas medidas cautelares, de momento se suspende la regulación del artículo 203 del Código Electoral que trata sobre los reportajes y entrevistas en época de campaña, el método de Wester y de Jom para asignar escaños en la Asamblea. El organismo electoral debe analizar los alcances de esta suspensión para tomar acciones. La Corte Constitucional declara inconstitucional determinada parte de la reforma y esta afectaría al desarrollo normal de un proceso electoral, le corresponde al Consejo Nacional Electoral presentar inmediatamente un proyecto de ley con el fin de que la Asamblea Nacional lo discuta y si no lo discuten en el plazo de 30 días, esta pasa por el Ministerio de la Ley. Estas resoluciones se tomaron en la Corte Constitucional el miércoles pasado. Tres días dispone la ley para la notificación y su publicación. Sin embargo, será el Pleno quien al final y tras una audiencia tome la decisión. Pero el tiempo para que los nueve jueces estudien el caso no tiene fecha límite. El tiempo en que la Corte pueda resolver a través de una sentencia esta causa es indeterminable. Una medida que se da a pocos meses de convocarse a las elecciones generales del 2013 y que debe ser conocida además por la Asamblea, el Presidente de la República y el Procurador del Estado. Fanilara, Ecuador TV, su Televisión Pública.